Otra superproducción RCN ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres Balante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Aquí es! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! 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 El hidroavión inicia el descenso Hacia el mar En medio de las sombras de la noche Están cerca de los muelles Del puerto de Dagpur Y ya hay peligro de muerte Pues el combustible Se agota rápidamente A causa del tiempo perdido Volando sobre aquella zona Amejra Limpo Boris Husbamazar El pequeño príncipe Abel Karam Y el pequeño Solín Se muestran nerviosos Aferrándose a sus asientos Mientras que Calimán exclama En tono sereno Si me permiten tomar el mago de la nave Tal vez tengamos un descenso más seguro ¡No se mueva de ahí, Calimán! ¡Cieto! Bien, bien Entonces Encomendemos nuestras vidas A la pericia de Tano, tubopiloto Espero que lo logre Calimán Jamás le perdonaré que nos hayas hecho esto ¡Para sobrete, cara! ¡Mejor matarlo! No Sugiere que utilicen estos pocos minutos Entre estar Es posible que todos iniciemos el viaje En este torno al más allá Se hace un silencio sepulcral en la cabina Todos Contienen la respiración Viendo como la nave se precipita al océano Calimán Mira hacia la cabina Donde Tano Filotea bajo tensión nerviosa Calma, Tano, calma Controla los nervios No te dejes dominar por el pánico Controla la nave ¿Es posible que la fuerza hipnótica de Calimán Ayude a Tano a realizar un amarizaje salvador? Despacio Despacio, Tano Levanta un poco el El timor ácido No dejes que la nave se incline demasiado Despacio Despacio, Tano El hidroavión está ya volando a ras del agua Tano, bañado en sudor y con los ojos desorbitados Aferra las manos al timón Nos estrellaremos Casi no puedo ver nada Nos estrellaremos Y la voz del pensamiento de Calimán Llega a su subconsciente Despacio Despacio Levanta un poco la nave Para que no vuelte contra las olas Mantén la proa de la nave un poco más hacia arriba Hacia arriba Baja un poco más Despacio Tano Tano, sin darse cuenta Obedece las instrucciones de Calimán Los deslizadores del hidroavión Están a punto de hacer contacto con las olas del mar Ahora Baja un poco Sosten con toda tu fuerza el timón Para evitar que la nave se clave a las olas Ahora El hidroavión hace contacto con las olas levantando columnas de agua a su alrededor Es como un pájaro herido que busca el refugio del mar Se desliza vertiginoso largo trecho y luego va deteniéndose poco a poco Golpeando contra las olas de la bahía de Naktur Al fin La nave queda balanceándose al compás del oleaje Los pasajeros Inmóviles aún en sus asientos Crispando las manos nerviosas y moviendo los ojos con inquietud Como si aún no creyeran estar a salvo La voz serena y firme de Calimán rompe el silencio Bien compañeros Estamos a salvo por esta vez Felicitemos a Tanio por su pericia como piloto Feliz que nos matamos Calimán Jamás le perdonaré Y por su culpa ya hemos estado juntos de morir Juro que Déjese de amenazas Boris Y agradezca al Todopoderoso que aún está vivo sin merecerlo ¡Papá, blimpón! ¡Logados! ¡Estamos a salvo! El gigante Tanio aparece en la puerta de la cabina de mando Y sus ojillos rasgados quedan fijos en Calimán ¿Calimán? Así que me hipnotizaste para cambiar de ruta, ¿eh? No, no Tanio Simplemente te di órdenes por medio de telepatía Obedeciste fielmente como es tu costumbre Y llegamos a la expulsa Aunque tú querías hacerlo a Bombay ¡Maldito temático! ¿Qué es eso, Tanio? ¿Qué es eso? Si fuiste lo suficientemente débil como para dejarte dominar por Calimán Ahora cierra la boca y quédate quieto No es el momento de amenaza El gigante aprieta los puños con rabia contenida Y Calimán agrega el tono burlón ¿Y bien, amigos? ¿Qué piensan hacer ahora? Eh, estamos lejos del puerto Sin combustible para reanudar el vuelo Sin que ustedes tengan la ayuda de los agentes de la organización Y yo pregunto, Madame Limpo A menos ¿Qué piensan hacer con nosotros? ¿Qué piensan hacer algo que estamos ahora solos en el mar? Hay desconcierto en todos Excepto en Calimán Quien desde su asiento mira interrogante a las dos hermosas mujeres delincuentes ¿Qué piensan hacer ahora con nosotros? Matarlo a usted ¡Cierre la boca, Boris! Es posible que las autoridades del puerto de Daktur Hayan visto el hidroavión descender aquí Y envíen un guardacojas a investigar Esto Complica sus planes, ¿verdad? Hubiera sido tan fácil llegar a Bombay como estaba previsto Pero ahora estamos lejos Sin combustible y no sé qué hacer Si intentáramos comunicarnos desde aquí Con los agentes de Bombay Imposible Al transmitir en frecuencia secreta no hay mucho alcance No lograríamos hacer contacto Un momento ¡Escuchan! Parece que alguien trata de comunicarse por radio Tal vez sean las autoridades del puerto No, imposible No pueden transmitir en esta frecuencia Entonces es posible que sean nuestros agentes Vamos a ver Daniel, quédate vigilando a los prisioneros No dejes que ninguno se levante de su asiento Sí, madame Y con gusto mataré al primero que lo haga A mes, va Venga conmigo, de frío Vamos, vamos Las dos mujeres entran a la cabina de mando Mientras que Tanio mira amenazante a los prisioneros Al primero que se mueva lo mato a golpes Tanio ¿Cuándo aprenderás que la violencia nunca da buen resultado? Ya eres como un perro rabioso que solo piensa en clavar los colmillos ¡Basta, Carimán! Recuerda que tenemos un duelo a muerte pendiente Y que espero ansioso que llegue ese momento Llegará Tanio, llegará Llegará el momento en que gustemos cuentas Yo también quiero saber quién es el más poderoso Calimán queda inmóvil mirando sereno a Tanio Boricus va a pasar Tiembla de nervios mientras que Solín y el pequeño príncipe se refugian cerca de Calimán Entonces, el pequeño Solín clava su mirada en el hombre increíble Y bajando el tono de su voz le dice ¿A qué vas a suceder? Calma, calma, calma Calma, Abel Acabarás todo esto tranquilo Ya ven, logramos evitar llegar a Bombay cuando los asesinos nos ha guardado para matarnos Podemos pues estar satisfechos ¿Por qué no aprovechamos este momento para escapar? ¿Escapar? ¿Y cómo? ¿Cómo sufrir? ¿Estamos lejos del puerto? Para escapar tendríamos que atacar a las dos mujeres y a Tanio Habría peligro para ustedes pues Una bala perdida podría abrirnos ¿Entonces? Esperemos la primera oportunidad Recuerda que debo ver Velar por sus vidas No puedo permitir que este desocidóres Sufrán daño ¡Se árabe! ¡No merece compasión! Pero quiero llevarlo vivo aquí ¿Lo olvidas? Calma, amigos, calma Dejaremos que las dos mujeres piensen en algo Luego aprovecharemos la primera ocasión para escapar Debo velar por su vida, Sabine Debo cuidarte, pequeña Abel Así que Calma Calma, amigos Al mismo tiempo En la cabina de mando A negra y limpo Miran interrogantes El receptor radial Que emite una señal de comunicación ¿Está usted segura que nadie más Puede transmitir en esta frecuencia secreta? Nadie más que nuestros compañeros de la organización Pero Pero Ellos nos esperan en Bombay ¿Cómo es posible que ahora traten de comunicarse con nosotros? Si la frecuencia no tiene gran alcance Solo hay una explicación Que en Dapura ya ¿Es posible? ¿Y hayan visto que descendíamos? No hay que olvidar que la organización tiene agentes en todas partes Sobre todo en la ruta que llevamos rumbo a Bombay ¿Sugiere que respondamos a esta señal? Sí De todas maneras no tenemos otra alternativa Estamos incombustibles y de no recibir ayuda Mañana con la luz del día Las autoridades del puerto nos descubrirían Bien Entonces habrá el contacto de recepción radial Limpo Estira la mano hacia el receptor radial Y acciona el contacto Bueno, especial Misión Kiwi Respondan Respondan Sí, con ello Dos agentes Tenemos suerte Hay que responder al lavado Vuelo especial Misión Kiwi Respondan Respondan Amedra Abre el contacto de transmisión Aquí Vuelo especial Misión Kiwi Escuchamos Cambio Somos agentes de la organización Clave 0000 Descubrimos su llegada en el hidroavión Los hemos visto amarizar A escasas tres millas del puerto Cambio Cambio Sí Nos vimos precisados a descender aquí Esperamos instrucciones Cambio ¿Qué hacen ustedes fuera de ruta? Los esperábamos en Bombay No en Dakpur Cambio Un error del piloto provocó que Tuviéramos que descender aquí Nos vimos precisados a bajar porque el combustible se agotó Estamos a la deriva Cambio Imparmen con exactitud Traen a los prisioneros vivos Cambio Sí El pequeño príncipe Abel Karam está con nosotros Cambio Magnífico Tenemos autoridad para recibirlo ahora mismo ¿Alguien más viaja con ustedes? Cambio A Negra y Limpo se miran entre sí Ambas desean salvar la vida de Calimán A bordo de este avión viajamos Madame Limpo Su guardaespaldas está yo Yo misma Y El pequeño príncipe Cambio Nadie más Responda Nadie más Cambio Nadie más Esperamos instrucciones Cambio Bien Dentro de unos minutos iremos personalmente a bordo de una rancha de motor Para recibir al prisionero Crédense ahí aguardando nuestra llegada No hagan absolutamente nada más Si hubiera algún incidente imprevisto Comuníquense en esta misma frecuencia para advertirnos los hechos -Llegaremos al hidroavión en aproximados 30 minutos Aguarden ahí y vigilan bien al prisionero Cambio y fuera Órdenes comprendidas Fuera Las dos Se miran interrogantes ¿Por qué no les dijo que venimos acompañadas de Boris sus mamas a Calimán y el pequeño Solín? Les reservo la gran sorpresa De que vean a Boris aquí prisionero Y en cuanto a Calimán y Solín Bueno Usted y yo tenemos intereses en evitar que maten a Calimán ¿No es cierto? Sí Calimán no debe morir pero ¿Cómo evitaremos que los agentes lo descubran aquí? Acá usted tiene un plan secreto Acá usted tiene un plan secreto ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Así que no es el plan secreto de la noche superior del avión junto con el pequeño Solín? Dejar que los agentes capturen al pequeño príncipe y a Boris Luego exíquenos de combustible para continuar nuestro viaje en el microavión No es mala idea, pero ¿no sospecharán que Calimán y el muchacho están escondidos? ¿Por qué? Ellos solo buscan al príncipe. Cuando lo tengan en su poder, no pensarán en nada más. Muy cierto. Nos entregarán la recompensa ofrecida y todos quedaremos tranquilos. Reanudaremos el vuelo y Tanio piloteará el hidroavión. Sugiero que escapemos rumbo a Pakistán. Sí, es buena idea. ¡Pakistán! Pero hay algo que aún no hemos calculado. Sin duda que Calimán tratará de impedir que entreguemos al pequeño príncipe a los asesinos. Y se negará a ocultarse para salvar su vida. De eso me encargo yo. ¿Puede ser convencer a Calimán que abandone la custodia del príncipe? No, pero puedo dejarlo sin sentido mediante una inyección de narcótico. Limpo, muestra la pequeña jeringa hipodérmica que contiene un fuerte narcótico. Yo, ahora mismo me acercaré a Calimán y antes de que se dé cuenta lo inyectaré. Perderé el sentido y podremos esconderlo en la parte posterior del avión junto con Solín. Luego esperaremos la llegada de los agentes, entregaremos al príncipe y... Es todo. Magnífica idea. Dejar a Calimán sin sentido facilita todo. Nos repartiremos la recompensa que ofrece la organización. Y si todo sale bien, continuaremos el vuelo rumbo a Pakistán. De acuerdo, de acuerdo en todo. Solo hay algo que debemos aclarar. ¿Qué? ¿Quién de nosotras dos se quedará con Calimán? Si las dos pensamos en salvarlo, es porque lo amamos. Así es. ¿Quién se quedará con Calimán? Dejaremos que él lo decida. Cuando estemos lejos de aquí, sin peligro, Calimán decidirá a quién ama. ¿A usted o a mí? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Pero ambas planean la traición. Cuando estemos lejos de aquí, Danio la matará a ella. Y me quedaré con Calimán. Y a negra piensa... Escaparé con vos, llevándome a Calimán y al príncipe. Dejando a esta mujer para que asuma toda la responsabilidad ante los agentes. Bien afirma Calimán que los traidores siempre caen en sus mismas trampas. Y aquel que hace pacto con un traidor, será traicionado. Bien, querida. Pues manos a la obra. Notificaremos a Calimán que los agentes vienen a capturar al príncipe. Y aprovechar el menor descuido de Calimán para inyectarle el narcótico. Vamos, pues. Algo más a mesra. No debe haber trampas entre nosotras. Debemos jurar que no habrá traición. Yo lo juro. ¿Y usted? Por supuesto, querida. Lo juro. Juntas regresan hacia la cabina de pasajeros, donde el gigante Tamio vigila a Calimán, Solín el príncipe y Boris Juzgamazar. Y bien, señoras, ¿hay alguna noticia importante? Sí, Calimán. Y se convencerá que todo esto que hizo por evitar nuestros planes ha sido inútil. Los agentes de la organización criminal vendrán aquí dentro de unos minutos. No lo creo. Están mintiendo. Es la verdad, Calimán. Resulta que también aquí en Daspur hay agentes que nos vieron descender. Vendrán aquí a capturar al príncipe y a Boris Juzgamazar. ¡Malditas! ¡No van a ensagarme a la muerte! A mesra. Escuche. Hasta no puede ser aquel. ¡Calle, Boris! ¡Calle! Y una palabra más. Recuerde que tengo un plan. Prepárese a ponerlo en práctica. Al mismo tiempo, Limpo advierte credamente a Tamio. Tamio, prepárese. Vamos a poner mi plan en práctica. La traición termina entre Amegra y Limpo. Cada una piensa poner en práctica su plan. Amegra dice claramente a Boris. Prepárese, Boris. A utilizar la mascarilla contra gases. ¿No me dejará que los asesinos me maten? No. Escaparemos llevándonos a Calimán y al príncipe. Solo tiene que esperar mis órdenes. Esté preparado. El Limpo advierte a Tamio en voz baja. Preparado, Tamio. Voy a atacar a Calimán con una inyección de narcótico. Dejaremos que los agentes se lleven prisioneros al pequeño príncipe y a Boris. Y después, mataremos a Amegra. Para que junto con Calimán y Sanio, podamos escapar. ¿Por qué insistir en dejar vivo a Calimán? Es una orden, Tamio. Obedece. De acuerdo, Madame. Tamio, obedece. Aquel cuchicheo, aquel secreto entre las mujeres y sus cómplices, es advertido por Calimán, quien permanece inmóvil, protegiendo a los pequeños Solín y Gabel Karam. ¿Te das cuenta, Calimán? ¿Se habla en secreto? Sí, sí. Calparece que todos piensan en traicionarnos. ¿Será verdad que los agentes vienen aquí a capturarnos? Ahora sí estoy seguro que sí. Entonces no tenemos salvación. Calma, Solín, calma. Los agentes entran a bordo de una lanza de motos. Eso es magnífico porque ahora estamos en la posibilidad de tener algún que escapar de aquí, llevando los sabores presioneros y protegiendo al pequeño príncipe. Que tenéis que los dos a mi lado. Y no hagan otra cosa que esperar mis órdenes. Calimán, quiero hablar con usted secretamente. El limpo se aproxima ocultando en su mano la pequeña jeringa hipodérmica que contiene el fuerte narcótico. Calimán, la mira sereno. ¿Qué sucede, limpo? Te recuerdo que no acepto pactos con usted. Lo sé, pero... solo quiero darle esto. Calimán quedará bajo el fuerte narcótico. El pequeño príncipe será entregado a los asesinos. A negra triunfará con su plan traicionero. ¿Quién vencerá en aquel peligroso juego de la muerte? Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.